Escuches Milatina.ca, tu punto de encuentro. Hola a toda mi gente de Milatina.ca, hoy aquí en el primer encuentro urbano en Montreal. Soy Conlandi, cuéntanos, ¿cómo ha estado este primer encuentro aquí en Montreal? Bueno, encantado. Primeramente quiero dar gracias a Dios por todo lo que hace en mi vida. Hace un trabajo excelente, trabajo con Místico, trabajo con Bladiproducio que me ayuda enormemente en el apoyo. Y bueno, me gusta esta ciudad, estoy enamorado de esta ciudad. Y bueno, también apoyando el país Ecuador y que estoy aquí representando el talento ecuatoriano. Nada que hacer, somos los latinos los que marcamos aquí en Montreal. Cuéntanos, alguien nos dijo que tienes una nueva producción pronto a salir. Cuéntanos un poco sobre eso. Es una cumbia electrónica para la gente de Colombia, la gente de Ecuador, la gente de Sudamérica que me pidieron, que me apoyan en Instagram. La gente me puede seguir en Instagram. Landi, espacio CM, espacio García. Landi, CM García. También en YouTube me pueden seguir. Estoy muy activado, muy pendiente, súper animado. Siempre hay que dar felicidad, todo, todo feliz. Bueno, entonces mi gente no se lo pierdan. La nueva producción se llama Pensando en Ti, una cumbia electrónica preparada por Místico. Bladiproducio que me ayuda, todo aquí encima. Landi, ¿te lo dice? Un saludo. Un saludo para toda Latinoamérica entera, también Latino de España, a todas partes. Porque ¿sabes qué? Latino tenemos talento en todo el mundo. El talento es de los latinos. Es increíble. Ganamos en eso. Escuchesmilatina.ca Tu punto de encuentro